Dome Lipa supera por millones de seguidores a Dua Lipa en TikTok. Dome Lipa es una influencer mexicana que con sus casi 60 millones de seguidores ha rebasado a artistas como a Rosalía y hasta la misma Dua Lipa, con quien dicen los usuarios, comparten rasgos similares. De ahí sale su nombre de TikTok, Dome por su nombre de pila, Dominic, y Lipa por su parecido a la famosa cantante y artista estadounidense. Gracias a todos estos seguidores, Dome Lipa figuró en el número 10 a nivel internacional de TikTokers mejores pagados globalmente, con un salario de $40,000 por publicación pagada en TikTok, donde tiene casi 60 millones de seguidores. Pero, ¿qué talento tiene? ¿Canta como Dua Lipa? Pues no, ella se dedica a hacer trends en TikTok con lip syncs y bailes coreografiados. Esto la ha llevado a ser una de las figuras más importantes de TikTok en México y Latinoamérica. Pero dime, ¿qué opinas? ¿Te gusta el contenido de Dome Lipa? Déjame tu opinión en los comentarios. Soy David González para Estudio 21 y nos vemos en las redes. ¡Gracias! 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 Gracias.